¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero No me quiere como yo No me quiere como yo Hay que paciencia Hay que paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras No me digas que no Pues nací en México Mi madre es mexicana y mi padre es belga Se conocieron allí porque mi padre estaba viajando Por la zona y tal Pero no guardo muchos recuerdos Porque al año más o menos Hubo una crisis muy grande Se tuvieron que ir Pero mi padre tampoco conseguía los papeles Para poder quedarse Y nos fuimos a Bélgica Vivimos un tiempo con mi abuela En Spa Es un pueblo pequeñito Y luego nos fuimos a Bruselas Donde pasé Creo que Bueno, gran parte de mi infancia Hasta los 8 años 8 o 9 o por ahí Que nos fuimos a Sevilla Por cuestiones de trabajo de mi padre No sé Fue durante la Expo 92 Y nos llamaron para trabajar en algunos pabellones Fue cosa de Supuestamente íbamos a quedarnos ahí un año Y llevamos 25 en España Creo más o menos Algo así Y pues nada Allí pasé 10 años Creo De los 8 o 9 A los 18 Entonces hasta que acabé el instituto Y decidí estudiar Bellas Artes Y como no me gustaba mucho Bueno, lo que me contaban Sobre la Universidad de Sevilla Y bueno, también estaba un poco cansada de vivir allí Nunca terminé de encajar muy bien con En esa ciudad Aunque es una ciudad que adoro Y me encanta ir de vez en cuando Y por descarte acabé en Cuenca Porque Realmente no sabía ni dónde estaba Cuenca Ni qué había aquí Ni nada Nada más Nada de nada Y empecé a mirar como los programas De las universidades que había en España Y por lo que fuera no me iban gustando Iba descartando Hasta que no me gustan Hasta ciudad no Tal, no sé qué Al final quedo Cuenca Y me pareció como tan raro Tan, no sé Irme a una ciudad que no conocía Tan pequeña Pero luego Que parecía Que tenía una facultad tan atractiva Que dije Venga A probar suerte Y bueno Aquí sigo viviendo Después de 15 años Creo Yo creo que mi obra Siempre ha sido muy Autobiográfica Aunque no de forma Evidente O sea que tampoco cuento Pasajes de mi vida Exactamente Sino que Todos los temas Sobre los que pinto Son Son las cosas que realmente me interesan ¿No? Entonces No es exactamente Como un diario En el sentido De ir contando Las cosas Que te pasan Pero Pero sí más como Un diario de sueños ¿No? Cuando escribes Lo que has soñado Realmente También es un diario Pero Tiene más que ver Con tu inconsciente Con lo que pasa Por dentro ¿No? En ese sentido Yo creo que sí Es autobiográfico Pero desde otro universo Más bien Aunque por supuesto Hay cosas Que 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 sí son Hechos ¿No? Que luego me han influenciado Mucho Para pintar luego Otras cosas ¿No? De hecho hay cuadros Que sé exactamente Por qué los he pintado Y a lo mejor Es por un paseo Que di por algún sitio Por una conversación Que tuve Aunque luego el resultado Es muy diferente A la experiencia Pues yo creo que Las dos cosas Es escenario Porque Prácticamente siempre Parto de un escenario Natural ¿No? En prácticamente Todos los cuadros Incluso cuando no es Un paisaje Que es la mayoría De las veces A lo mejor Es un interior Desde el que también Se puede ver la naturaleza O sea que de alguna manera Siempre está presente Casi siempre son Paisajes Mentales Que Hacen de escenario Para Hechos narrativos Más concretos Pero es que luego También en esos hechos Narrativos La naturaleza Está presente También Muchos de los personajes Son animales O plantas O nubes O rocas ¿No? Y todo ocurre Entre ese tipo De elementos De naturaleza Que para mí Es fundamental Porque es como Entiendo el mundo ¿No? Todo es Para mí Todo es naturaleza Y La interrelación Entre Sus elementos Es lo que Lo que más me Lo que más me interesa Para mí Los elementos En la naturaleza Son Son Universales Si pintase Otro tipo De cosas No sé Me estaría limitando A unos códigos Muy concretos Y muy específicos De De un momento Histórico Y Las cosas Que me Interesen Son más Extrapolables Para mí ¿No? No me interesa Tanto hablar Para mí Del momento Histórico Presente No es algo Que me interese Sin embargo La naturaleza Abarca mucho más Y creo que también Puede ser comprendido Por Desde muchos ángulos Y también Tiene muchas más lecturas No Yo creo que eso ocurre De forma más inconsciente Porque lo que es Intento es Reproducir Atmosferas Que de alguna manera He vivido O he sentido O tengo en mi cabeza Entonces Mi voluntad Tiene más que ver Con conseguir Volver a sentirlo yo Cuando lo hago Luego si el espectador Es capaz de sentirlo también Pues es que De alguna manera Lo he conseguido Pero yo soy la primera Espectadora de mi obra Entonces tiene Ahí es donde yo mido Si realmente estoy consiguiendo Lo que busco Pues Esa es muy difícil Difícil del examen Pues No lo sé A veces Empiezo Con Una gama de colores En la cabeza ¿No? Otras veces Parto más de la forma ¿No? Tengo a lo mejor En mente Algo más relacionado Con la forma Pero Como siempre empiezo Sin saber exactamente Lo que voy a hacer Es como Intuiciones ¿No? Puede tener intuición De color Y una intuición De forma Pero realmente No Tampoco hago muchos Bocetos Antes de empezar Entonces realmente Para mi La primera decisión Es más bien El material Más que Si voy a utilizar Este tipo de colores O que es lo que voy a pintar Normalmente Que parece que Bueno Yo creo que la mayoría De la gente Lo haría al revés Elegir primero el tema Y después ¿Cómo lo vas a contar? Pues no Y luego al revés Me Parece súper importante Tener en cuenta Si voy a trabajar Con un lienzo pequeño Con un lienzo grande Sobre papel Y eso es lo que para mi Para mi es el principio A partir de allí A lo mejor Ya sé Ah bien Pues necesito Un fondo verde Y Una vez veo ese verde Sé que necesito Este tipo de forma De otro color Que haga tal Y entonces Ahí empieza Solo a A surgir el tema Entonces no sé Es un Ese es mi proceso Que no siempre Lo cumplo de esa manera Otras veces tengo Más claro Lo que quiero pintar Pero no deja De ser siempre Algo muy intuitivo Que no suele tener Nada que ver Con el resultado Al final A ver Por una parte Yo no he nacido En la era digital Entonces Por un lado Mis referentes Son Mucho más materiales ¿No? La era digital Ha llegado a mi vida Además Más tarde Que a la vida De otras muchas personas Porque yo realmente No lo he utilizado Tanto Hasta hace unos pocos años De hecho No he tenido internet En casa Hasta hace dos años O sea que es como Entonces Para mí La Digamos que El universo digital Es algo que he rompido En mi vida Super tarde Entonces Yo siempre he trabajado Con lo material ¿No? O sea Con el dibujo Con la pintura Incluso Bueno Yo recuerdo En la universidad Hace trabajo O sea Manuela Máquina de escribir O sea No No teníamos Ni ordenadores Entonces Ahora Pues Sí Es una herramienta Que Que ha cambiado todo Que Ha hecho Digamos No sé Las cosas Están cambiando Muy rápido Yo a veces Ni siquiera Se sintiendo Muy bien En el mundo En el que estoy En ese A ese respecto ¿No? Y bueno Intento utilizar Las herramientas Que puedo ¿No? Como pues Para Para enseñar Un poco Lo que hago Y todo eso Pero Sigue siendo Un medio Que Noto ajeno A mí Y supongo Que sí Que en ese sentido Pintar Al óleo Hoy Puede tener Algo de resistencia ¿No? Ante Pues un mundo Que es totalmente Venga Todo rápido ¿No? La imagen Se digiere Súper rápido Igual que las ideas Y que todo ¿No? Las modas Todo Todo va a una velocidad De vértigo ¿No? Y un cuadro Al óleo Pues tarda Un montón En hacerse Porque tienes Que respetar Los tiempos Tienes muchísima Paciencia Y bueno No sé Para mí Es súper importante Porque también Me mantiene En el mundo real Hombre Yo creo que Que es muy arriesgado Decir Que algo No es arte ¿No? Porque eso Es muy subjetivo Entonces Ya a partir de ahí No estoy del todo ¿No? De acuerdo Con esa frase Creo que la emoción Pues siempre Siempre está involucrada En un proceso creativo Pero no creo Que necesariamente Tenga que empezar Por ahí Puede empezar Desde lo más racional Desde la emoción Desde el aburrimiento Desde cualquier cosa ¿No? El comienzo El germen Creo que Que se puede encontrar Donde cada artista Considere Luego siempre Se Terminen un montón De factores Y creo que Es Es muy difícil Hacerlo todo Solo desde la emoción O solo desde lo racional ¿No? Que se puede Se puede No sé Creo que el universo artístico También es lo suficientemente amplio Para que tenga cabida Desde obras Como totalmente pasionales A todo lo contrario En mi caso Creo que utilizo un poco De todo O sea Siempre hay algo emocional Involucrado En mi trabajo Pero Creo que de forma sutil ¿No? Que para mí No sé Tanto en mi trabajo Como en todo O sea Eso es inevitable Pero Si en una parte racional Que tome decisiones Pues No sé Donde acabarían los cuadros La verdad A ver si se me ocurren Un montón de cosas Muy diferentes Y las más difíciles Son respecto al trabajo La verdad No sé Supongo que Cualquier cosa Que le pudiera decir A la Alejandra del pasado Me la puedo decir Ahora mismo Porque no me encuentro tan lejos O sea No me siento tan lejos Y siento que tengo todavía Tanto que aprender Y que aplicarme ¿No? De De los consejos Que me voy Que pueda darme Que no sé La verdad es que Una de las cosas Que pienso a lo mejor es Me diría a mí misma Que no ¿Cómo decirlo? Que no me identifique Tanto con lo que creo que soy Y eso es válido Y eso es válido Para mí Yo de pequeña Y para aplicármelo ahora También ¿No? Porque a veces Tendemos a identificarnos Con lo que hacemos ¿No? De una manera Muy clara Como venga Yo pinto paisajes Azules Y ala A pintar paisajes azules ¿No? Y eso luego Te limita A la hora de Realmente ser Más creativo Y arriesgarse A hacer Otras cosas No sé Se me ocurre esto Como se me pueden ocurrir Otras muchas cosas No sé Hola Soy Alejandra Freiman No te pierdas mi entrevista En Howterside.com Me haces la otra vez ¿Sí? ¿No? ¿Qué? Es que esto es todo Y yo digo No sé Es que es momento Es raro Vamos Vamos Fuera No sé Es peor No sé No sé Es raro Todavía Yo no suelo O sea Hola Hola